La primera lectura del día de hoy está tomada del libro del Génesis, en el capítulo cuarto. Nos encontramos la triste historia de estos dos hermanos, Caín y Abel. Aunque, según el relato bíblico, había tan poquitas personas, seres humanos, en el mundo, en aquella época, parece que Caín siente que no cabe, no cabe él allí donde esté Abel. Y yo creo que esto nos prepara para toda una catequesis sobre lo que es el pecado, que creo que es la manera como debemos leer este texto del Génesis, como una enseñanza sobre lo que hace el pecado, lo que quiere destruir en nosotros y lo que puede llegar a hacer si le abrimos la puerta. Ante todo, quiero destacar esa sensación de estrechez. A Caín no le basta su espacio, no le basta lo que puede hacer. Podemos decir que el pecado de tal manera ensancha nuestro ego que ningún espacio será suficiente, ninguna ganancia será suficiente, ningún imperio será suficiente. Uno se da cuenta como algunas de las personas que han cometido sus peores errores, los han cometido precisamente porque no caben, no caben en ninguna parte. Es decir, su ego está mucho más allá, su yo está mucho más allá de todas las posibilidades, de todas las puertas que la vida les pueda ofrecer. Me estoy acordando, por ejemplo, de un narcotraficante tristemente famoso de mi patria, Colombia. Este señor, conocido internacionalmente, se llamaba Pablo Escobar. Y observemos cómo él empieza a ganar y a ganar dinero, muchísimo más dinero del que hubiera podido gastar en toda su vida, muchísimo más dinero del que podían gastar él y sus hijos y sus nietos en toda su vida. Pero tiene que seguirse expandiendo. Es lo que encontramos en Caín. No cabe, no cabe en ninguna parte. Se sigue expandiendo. Porque eso es lo propio de la soberbia. La soberbia hace que nos inflemos, que nos crezcamos de tal manera que ninguna ganancia es suficiente. Y llegó un punto en la vida de Pablo Escobar, en el cual él necesitaba ya no tanto el dinero, sino necesitaba tener la certeza de que él era el único, el único que estaba haciendo dinero con ese negocio, por supuesto ilícito y por supuesto destructivo, el negocio de la droga. Y por eso Pablo Escobar entra en un proceso de exterminar o de desarticular a los demás que están metidos en ese negocio ilícito. Y eso precisamente es lo que va a convertirse en el principio de su ruina. Es que este hombre no cabía en ninguna parte. Es que él necesitaba ser el único. Fíjate que son las mismas pretensiones de todos los grandes codiciosos y los grandes soberbios. Alejandro Magno, por ejemplo, por allá en el siglo IV, antes de Cristo, se pone a avanzar y a conquistar más y más tierras, muchas más de las que podía gobernar. Llegó hasta la frontera de Pakistán y de la India. Y cuando ya se dio cuenta que no había manera de seguir conquistando más, entonces llora de amargura. Llora de amargura porque siente que todavía le quedaba más por lograr. Era insaciable. Yo creo que ahí tenemos algo importante que aprender. Eso es lo que el pecado hace en nosotros. Pero si lo examinas mejor, en realidad lo que se trata es de esta realidad. El ser humano está hecho para el infinito. Y si nuestra hambre de infinito no se dirige hacia Dios, entonces tratamos de ser infinitos en el dinero, tratamos de ser infinitos en el placer, tratamos de ser infinitos en el poder. Y por supuesto, al buscar ser infinitos por esos otros caminos, terminamos entrando en colisión con otros seres humanos. Eso es lo que nos muestra la historia de Caín. Y cuando el ego, cuando el yo insaciable de Caín, entra en conflicto con la existencia de su hermano, de Abel, no encuentra otro camino sino eliminarlo. De la soberbia al homicidio. ¿Qué lección tan importante para descubrir que eso es lo que el pecado quiere hacer en nosotros? Inflarnos, hacernos crecer, hasta volver insoportable todo aquello que se oponga a una codicia sin límites. Que Dios el Señor, bien puesto en el centro de nuestra vida, reconstruya, reconstruya y reconduzca nuestro apetito de felicidad y de bondad, el cual sólo Él puede saciar, sólo en Él podemos encontrar respuesta. Esta es la gran lección de este texto del capítulo cuarto del Génesis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!